En lo que fue el presente fin de semana, el día viernes, la madrugada y el sábado, en un local bailable de esta ciudad, un grupo de jóvenes comenzaron a realizar disturbios, en lo cual el personal policial que se encontraba abocado al servicio adicional del mismo evento, intentaron disuadir y separar estos dos grupos que estaban produciendo el desorden y se encontraban riñendo. En dicha circunstancia es lesionado un efectivo del servicio, cual fue agredido por uno o varios sujetos de este grupo, el cual debió ser trasladado hacia una clínica de esta ciudad, donde fue atendido y estuvo internado en observación a raíz de las lesiones que había presentado, a raíz de la agresión de este grupo. Se logró la aprehensión de un sujeto masculino, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, cual sería uno de los autores de la agresión hacia el mencionado oficial. Y vamos a hacer manción también en horas de la madrugada, el día de la fecha, también en un local bailable de la ciudad de Villanueva, inmediaciones de lo que es el río Talamonchita. Bueno, habían producido un desorden, estos sujetos venían riñendo en la vía pública, fueron interceptados por el personal policial de la patrulla preventiva, en la cual fueron trasladados seis personas masculinas, tres o cinco menores de edad y un masculino, el cual en el momento de la aprehensión produjo la robatura de un vidrio del móvil policial, lo cual fue trasladado hacia sede policial por el delito, a raíz del daño calificado hacia el vehículo policial. La participación de menores de edad, cinco de ellos, los cuales fueron puestos a disposición del magistrado, y bueno, posterior a sus progenitores, y el masculino a puesta a disposición del magistrado intervinente de feria, el cual se encuentra alojado en sede policial por el delito del daño calificado. La participación de menores de edad,